Vamos a parar un momentito la música para que escuchéis el vídeo de José Álvarez donde se confirma que esto ya está prácticamente dicho y hecho, así que venga, vamos a escucharlo. Para poner todo un poco en contexto, el Barça haría un acuerdo total como contamos con Nico, con su agente, está esperando el ok de Nico, en las últimas horas el PSG se ha cruzado y le ha hecho una oferta de en torno a 11 millones netos por temporada. Tú fíjate, 11 millones netos por temporada a un chaval, o sea, 11 millones netos por temporada. Pero bueno, el hecho de que se haya metido el PSG ya me pone a mí precisamente porque se lo pueden reventar al FC Barcelona. Solamente por eso merece la pena. Que prácticamente dobla lo que cobraría al principio en el Barça, en un contrato de 5 temporadas como también contamos. Y a mí lo que me dicen es que el Athletic está preparado para esa salida. Y me entenderéis conforme pasen los días y me diréis, a esto te referías. El escenario está así, hay optimismo en el Barça, es verdad que falta que Nico dé el ok. Y también me hablan de un plazo que se cierra en uno o dos días este fin de semana. Absolutamente increíble. Yo personalmente, de verdad, si efectivamente consiguen fichar a Nico Williams, yo de verdad que no sé sinceramente qué más nos queda por aquí. O sea, hoy honestamente es para flipar. Y seguramente el fin de semana lo va a ser más porque van a recrudecer todos los intentos que están haciendo por ficharle. ¿Vale? Que todavía nos queda a los madridistas la esperanza, un poco por hacerles rabiar de que el PSG se lo lleve. Por supuesto, ¿vale? Al final la esperanza es lo último que se pierde. Pero vamos, es que es de coña, de verdad, que al final un equipo que está prácticamente quebrado puede afichar a un jugador que vale 58 millones de euros, que tienen que depositar la cláusula. ¿Vale? Me parece absolutamente increíble, pero que lo van a hacer. O sea, os dije en su momento, hace, me parece, un par de semanas, cuando estábamos a punto de terminar la Eurocopa, cuando, lógicamente, pintaba, efectivamente, pintaban bastos, ¿vale? Pintaba que, efectivamente, en cuanto el Barça me tirara las narices y Tebas se lo arreglar un poco, para mí todo iba a pintar que, efectivamente, les iban a ayudar como fuera. Como fuera. Y os lo dije, y os acordáis, ¿verdad que os lo dije? Os lo dije, como se meta, ya me gustaría a mí que no, lo justo sería que no, pero ya os digo yo que al final, al final, lo acaban haciendo, ya lo verás. Bueno, pues, efectivamente, al final, os digo yo, que lo van a terminar haciendo, si es que está más claro que el agua, más claro que el agua, o sea, vamos, una cosa tremenda, pero bueno. Luis Bazán me pregunta, hola, Jota, ¿traerás a Coyotito? Joder, no sabía ni que seguía de activo, no, 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 no creo, no creo, no creo. Mira, Marcos León, por ejemplo, tiene un punto y dice, Jota, ¿podrán inscribirlo? Pero, técnicamente, no, pero es que el Barça puede, es que pensad que estamos luchando contra el sistema. O sea, es que el Barça prácticamente lo puede todo, porque tienen de la mano, o van de la mano de Tebas. Entonces, ¿cómo no van a poder? ¿Cómo no van a poder? ¿Cómo no van a poder? Claro que pueden, claro que pueden, hombre, claro que pueden, o sea, yo estoy prácticamente convencido de que van a ir y lo van a poder registrar, inscribir y prácticamente a quien les dé la gana. O sea, y a Kubarsí, y a Fermín, y a los que no podían inscribir, también los van a inscribir. O sea, no tengáis la menos duda. No, Trancelor, no, bueno, esta flexibilización para todos los equipos, ni de coña, ni de coña, ni de coña. Ya os digo yo que no, ya os digo yo que no. Bueno, chavales, una cosilla, a medida que vayáis entrando, porfa, dadle like, que hace mucha ayuda el hecho de que le deis like al directo, porque YouTube nos sugiere más y que intervenguéis más, lógicamente, porque así podemos hacer mejor contenido, de más calidad, más gente, crece en nuestra comunidad. Así que, porfa, os pido un me gusta. Ni que decir tiene que si os queréis suscribir, hacer los miembros del canal, me parecería una magnífica y maravillosa idea, de verdad, que os agradecería mucho. Así que, bueno, pues a partir de ahí, vosotros ya decidís. Yo lo que decido es lo que dice Tebas, porque lo que dice Tebas va a misa. Y si Tebas dice que adelante luz verde para el fichaje de Nico Williams, automáticamente será hecho. Así que, ahora mismo, todo el madridismo tiene que estar, curiosamente, apoyando a Alkelaifi para que le quite al FC Barcelona a Nico Williams. Que, a ver, que, lógicamente, si tú lo piensas bien, aunque te ofrezcan más dinero, siempre va a haber más proyectos, nos guste o no, en el FC Barcelona, que en un Paris Saint-Germain, donde ayer recordamos que en su Liga de Francia cerraba, cerraba, por quiebra total, un club histórico, el de Zidane, el Girondan de Burdeos. Así que os lo siento mucho, pero creo que, mmm, es que pinta, pinta que se va a ir, que se va a ir al Barça. Así que estoy, estoy casi como si lo estuviera viendo. Bueno, ya, Madrid Tower, ¿quién nos lo iba a decir, verdad? Apoyando al Keleifi, ¿quién nos lo iba a decir? Vaya tela. Gracias, gracias por sus me gusta, chavales. Oye, vosotros, venga, sed sinceros, ¿a dónde queréis que vaya Nico Williams? Venga. Una pequeña, una pequeña rápida encuesta. ¿A dónde queréis, sinceramente, que vaya Nico Williams? ¿Salvarse al PSG? Venga, responde rápido. Una, dos y tres. Trancelola al PSG. Blas, ¿qué tal? Saludos a Panamá. Manolo Francia al Bilbao, recluta a Inglaterra. Madrid Tower, yo al Barça. Para ganarle con sus disques fichajes estrella, sí. Comodoro, Barça, Cristóbal a ningún sitio. Dragon Pulse a la Premier. Madrid Tower, yo al Barça. Maris Abay, que se quede en Atletic. A Balmour, Barça, Pepe Pérez, al Burgos. Al Burgos, qué cracks. Cracks, qué cracks. Qué cracks estáis hechos. No lo sé, pero yo creo que nos lo vamos a zampar en el Barça. Pero bueno, oye, que mira, que tiren y luego cuando jueguen contra nosotros, les pondremos en su sitio. No tengáis la menor de las dudas. Hombre, hombre, este Madrid está... Ya ves, ya ves. Como para regalar y conceder nada. A este Real Madrid no hay quien le tosa, chavales. A las escalerillas, como dice Tomás. Luego le preguntamos a Tomás a ver dónde quiere el que vaya Nico Williams. Me parece que ya sé dónde. Me parece que ya sé dónde. Oye, la semana que viene, o bien el lunes o bien el martes, tendremos a José Félix otra vez, ¿vale? Eh, todavía no lo he acordado con él porque creo que salía de viaje, pero bueno, que por ahí estará la cosa, ¿vale? El tema de José Félix. Intentaré tener también a Roberto Morales, que me dijo que estaba por ahí en Grecia pasando unas vacaciones, pero que se volvía pronto, así que también estará por aquí. Le daremos seguramente descanso allá como Jaco Bellis, ¿vale? Y seguramente a partir de finales de agosto, si Dios quiere y Dios mediante, tendremos a más y mejores invitados todavía. Recordad que es crucial que nos echéis un cablecito con donaciones, ayudas, miembros del canal, super thanks, todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque lógicamente ayuda mucho a reinvertirlo en el canal. Y ahora que ya hemos casi terminado este tema, ojo, lo de Nico Williams lo vamos a comentar también con Miguel Gutiérrez y también con Tomás. Pero ahora le voy a mandar el link a Miguel Gutiérrez para volver un poquito después sobre el tema de Nico Williams porque a Miguel Gutiérrez le quiero preguntar más por el mercado alemán y por todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Sí, Matt Hummels, Kimmich, Florian Birch, Slotterbeck, Incapié, ¿quién más? No recuerdo quién más. Bueno, quién sea, ¿vale, Birch? Si no me lo recordáis vosotros. ¿Pero animal es Gutiérrez? No, hombre, yo creo que no hace falta.